Pues surgió cuando yo estaba en las Fuerzas Básicas, en la sub-17, en la sub-20, que entré yo ahí en Rayados. Entonces, pues surgió más que nada del barrio donde vengo, que es un barrio humilde del poniente de Monterrey. Entonces, como en ese lapso de tiempo se juntaban muchos amigos míos, andamos en la calle y todo eso. Entonces, como ahí me conocieron y todo, y como la forma que llegué hablando un poco, pues me empezaron a decir así, de cholo, cholo, cholo. Y pues así como que me bautizaron, ¿no? Fue ese el motivo. Bien, bien, contento acá, acá en Juárez, de que han venido muchos, pues, tigres más que nada. Pero bien, bien, son con los que, de hecho, mejor me llevo. Con Isra, con mi niegra, con Palos. Creo que son con los que más llevo acercamiento. Nos juntamos con las familias y todo. Y me siento bien, digo, contento por ese lado, ¿no? Sí, sí, contento también por ese lado. Te digo, salí de Monterrey y, pues, tú sabes que Monterrey es un club grande, que siempre pelea por campeonatos, que siempre está ahí, que los canteranos que salen, pues, llegan a tener una muy buena carrera. Y contento por ese lado, que cuando llegué acá a Juárez, pues, era ascenso. Entonces me tocó batallar, me tocó ahí picar piedra, como sé quién dice otra vez. Y ahorita que volví a primera edición y que me han dado oportunidad y se han dado las cosas, se nos han dado los resultados de este torneo, pues, contento. Muy contento por ese lado, que me pueda ver la gente, que pueda identificarme un poco más, que tener minutos y nada. Te digo, bien por ese lado, me siento bien anímicamente. Me veo bien, fíjate que, pues, solo he tenido Monterrey y Juárez en mi carrera de equipos. Entonces, yo me siento ya acá muy acoplado con el equipo, con la ciudad, muy a gusto. Y nada, digo, yo siempre seré rayado, siempre estaré en mi corazón y todo. Pero ahorita con Juárez, la verdad que es un club muy bonito. La ciudad es muy bonita, la afición entregada siempre va a los partidos. Y creo que es un club que está en proceso de crecimiento, ¿no? Que va a crecer este club. Yo creo que va a hacer grandes cosas en Primera División. Y yo quisiera, o mi intención es durar acá mucho tiempo, ¿no? Hasta llegar a ser campeón o lograr cosas importantes acá. Y, te digo, me siento muy bien, muy identificado ya acá. Sí, sí, aún tengo. De hecho, este año pasó, en diciembre, renové tres años con ellos. Entonces, y aquí en mayo ya se me acaba el préstamo en Juárez. Entonces, habrá que ver qué es lo que decide la directiva de aquí, tanto como en la Monterrey, para mí, ¿no? Como te digo, yo siempre he sido rayado, siempre he estado en mi corazón. Mi familia es de allá, mi familia es rayada. Este, todo, 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 todo está en Monterrey. Pero ahorita, yo creo, me siento bien acá, me siento contento. Y más que nada, que me han estado dando minutos, ¿no? Que es lo que es importante para un jugador, creo, que se mantenga activo. Y, pues, ahorita pienso en quedarme acá más tiempo, ¿no? Sí, como bien dices, digo, me tocó en una época muy bonita en Monterrey, de grandes jugadores. Era, pues, te puedo mencionar todos, pero tú sabes los que estaban y eran unos grandes jugadores, excelentes personas. Creo que me ayudó mucho eso, a madurar, ¿no? El verlos a ellos, entrenar con ellos día a día. Me ayudó mucho, digo, cuando me daban oportunidad, yo me sentía privilegiado. Decía, ¿cómo estoy jugando en el T, cómo estoy jugando aquí con ellos? O sea, muy contento, feliz, mi familia feliz. Te digo, y acá en Juárez también me ha tocado estar ya, digo, con ahorita jugadores ya muy experimentados, extranjeros, como te digo, el D-Rat, Quito, ya jugadores de experiencia en Tigres también. Y me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda mucho a valorar las cosas, a echarle más ganas, a no quedarme estancado en aquí, de aquí soy y ya. O sea, siempre querer buscar más oportunidades y lograr ser mejor persona. Te digo, y acá me ha tocado jugar de lateral, a veces me ponen de central izquierdo, o sea, derecho. Entonces, también me ha ayudado acá en jugar en diferentes posiciones, que es lo importante y creo que es lo que me ha ayudado mucho. Sí, te digo, es complicado. Ahorita tengo muchos compañeros que estuvieron en ascenso, bueno, que estaban en ascenso y desapareció la liga. Te digo, es muy complicado para ellos como para su familia. Y me pongo en sus zapatos y estábamos hace un año ahí en esa liga, entonces sería difícil, sería muy, muy complicado. Pero bueno, digo, ojalá vengan cosas mejores. Y es difícil, te digo, es difícil estar ahí en ascenso, pelear un puesto. Uno piensa que viene de Monterrey y viene de primera división y va a ser fácil ganar un puesto en ascenso, pero no es fácil. Digo, todo tiene su chiste. Hay muchos jugadores en ascenso muy buenos también. Y te digo, me ayudó mucho, me ayudó mucho a echarle ganas todos los días, a tratar de salir adelante, a no conformarte, porque en esa liga de ascenso, es más, el sacrificio que tienes que hacer día a día en la cancha es el doble. Entonces, por ese lado, yo pienso que me ayudó demasiado haber estado en el ascenso. Acá cuando me tocó en ascenso, era muy difícil la competencia. El club, en ese aspecto, acá en Bravo nunca nos dejó abajo, siempre nos... Era muy, muy... O sea, en ese aspecto, para hacer ascenso, yo me imaginaba que iba a haber problemas de pago, problemas de otras cosas. Y no, la verdad, aquí el club muy bien, viajábamos muy bien. Entonces, no teníamos ningún... ¿Cómo se puede decir? No teníamos ningún problema en ese aspecto. Y, digo, se me hizo muy, muy mala opción haberla quitado, pero, pues, ya tendrán sus razones, sus motivos, los directivos. Este, pero, pues, nada, ¿no? Hay que mirar para adelante ahora a ver qué viene. Pues, al final de cuentas, yo pienso que... ...que lo van a necesitar. Digo, en el ascenso había muchos jugadores grandes, a lo mejor que ya estaban en sus últimos momentos, que le quitaban, a lo mejor, alguna oportunidad a jóvenes o a canteranos de otras fuerzas básicas, no sé, de otros equipos. Entonces, creo que, que al final de cuentas, va a ser... No, digo, es raro, ¿no? Escucharlo, Liga de Desarrollo y los equipos que estarán y todo, pero yo creo que el tiempo dará resultados y será una buena opción al final de cuentas. Sí, pues, es un club que tiene muy poco tiempo y a mi ver, este, va para grandes cosas. Digo, se trabaja muy bien acá, nos dan todo lo necesario para un futbolista, nos dan muchas cosas. Este, yo lo veo un club serio, un club que va a crecer en ese aspecto, que si bien el torneo, el primer torneo, no nos fue del todo bien, este nos ha ido, nos fue mucho mejor, salvo estos últimos tres partidos que se perdieron, pero estamos ahí, ¿no? Estamos peleando, el equipo está en un buen momento y yo lo veo, yo lo veo que va a crecer mucho, ¿no? Que puede estar en lijilla, que puede estar peleando puestos, puestos importantes y, digo, es en mi ver del club que está para grandes cosas. Sí, pues, uno siempre busca superarse, siempre busca otras mejores opciones, tanto para mí como para mi familia. Te digo, emocional y económicamente, digo, hay que buscar siempre más. Y yo, te digo, quiero seguir aquí, consolidarme un poco más, tener un poco más de partidos, un poco más de minutos y ya después el tiempo dirá, si en dado caso, pues, Rayados igual me quiere regresar o hay otra opción de otro club. Digo, nunca cerrar las puertas, ¿no? Algo así. Entonces, yo lo que yo pienso ahorita, en este momento, es quedarme en Juárez consolidarme un poco más, tener más minutos y ya el tiempo dirá que para para mí, ¿no? Pero siempre buscar algo mejor. No, yo pienso que viene una mejor. Me he sentido más relajado acá, más en cuestión de futbolísticamente en la cancha, te digo, relajado en ese aspecto. Me he sentido un poco más suelto. Me han dado la confianza a mis compañeros que es lo importante. Te digo, estoy rodeado de puro jugador de experiencia. Yo creo que soy el más joven, Joaquín Esquivel y yo, en el equipo, cuando nos ha tocado jugar, ¿no? Entonces, por ese lado, me siento muy bien. Creo que este parón, pues, ahí nos afectó un poco a varios jugadores que veníamos bien. Pero pienso que voy a volver mejor, voy a ver una mejor versión en mí y espero aprovecharlo al máximo y darlo todo. Mira. V indirectanja. Mira. V eventud. Claro. Vador.